Como parte de la reactivación y fortalecimiento de la infraestructura turística, histórica y cultural de la zona tradicional del puerto, el presidente de Acapulco, Evodio Velázquez, dio el banderazo de inicio a las obras del Museo de la Ciudad y la segunda etapa de las calles del Centro Histórico, cuya inversión ascienda a los 17 millones de pesos. ¿Cuál es su nombre? Socorro Villar Jiménez. Oye, platíquenos, ¿qué le parece la renovación y los trabajos que se están llevando a cabo aquí en el Zócalo? Mire, para mí todo lo que hizo el señor presidente es perfecto y quedó bien bonito. Estamos muy contentos. Claro que faltan todavía detalles, pero a eso viene el señor presidente, a dar órdenes para que nos las termine y arrancar la segunda etapa que dijo él que pasando la Semana Santa íbamos a arrancar. ¿Está cumpliendo? Sí, está cumpliendo. Señor presidente, es de veras, para nosotros sí, es una bella persona. A pesar de que es una persona joven, él cumple con lo que dice. ¡Evo! ¡Vamos! 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 Acompañado de ciudadanos, regidores y funcionarios municipales, Evodio Velázquez inició su recorrido tras el banderazo de arranque a la segunda etapa de remodelación urbana del Centro Histórico en la calle José María Iglesias para posteriormente arrancar los trabajos del Corredor Turístico-Cultural de la Avenida Hidalgo. Enseguida dio el banderazo a los trabajos de demolición de oficinas municipales ubicadas en la Plaza Sor Juana Inés de la Cruz, donde se va a construir el Museo de la Ciudad. Estamos continuando con los trabajos que arrancamos desde hace algunos meses para hacer la rehabilitación de toda la parte del Centro Histórico de Acapulco con sentido de lo que debe ser hoy Acapulco en la oferta turística y en la diversificación del turismo. Hoy necesitamos reinventar Acapulco y aprovechar nuestra historia, nuestra tradición y nuestra cultura y para ello pensar en Acapulco es pensar en su historia, el Acapulco prehispánico donde ustedes saben que tenemos ruinas arqueológicas como Palmazola o temas que se pueden mirar en el Fuerte de San Diego. Durante su intervención el primer edil dijo que su gobierno empezará a trabajar en la recuperación y remodelación del Museo de las Máscaras, así como en la Casona de Juárez, en la Casa de los Vientos y en el Teatro Domingo Soler a fin de que el corredor turístico-cultural sea de gran impacto. También informó que junto con el Cabildo Porteño se trabaja para que el antiguo Palacio Municipal sea el Museo Histórico de la Ciudad y que las oficinas puedan convertirse en un centro de atención integral para los ciudadanos. De la época virreinal donde se dio el intercambio comercial con Asia y Asia América, América Europa con la NAO de China, el Galeón de Manila y que esa historia está inversa y está impresa en el Fuerte de San Diego, el Acapulco Independiente y la toma de José María Morelos del Fuerte de San Diego. Esa es parte de la historia que se vivió Acapulco desde su fundación, desde 1531 y el descubrimiento de la bahía en 1521. Es una gran cantidad de historia y tradición la que se vive en Acapulco. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.